Hey, hey, hey Amigos, amigos De las redes sociales Amigos driver, amigos Que nos ven en diferentes partes del mundo Me sucedió un caso Muy particular Luditos amigos Vamos a responderle al amigo acá Porque debe ser que es nuevo con las aplicaciones del delivery Muchas gracias por tu comentario Él dice, y no perdió más por no aceptar el viaje Si nos pusiéramos a trabajar y dejar de quejarnos Nos mantendríamos más ocupados Pienso yo El otro día tenía una orden de 17 dólares Eran 2 millas Y yo dije, bueno, voy a agarrar esta Porque para estar haciendo nada Porque a veces uno se desespera y le llega a la mente No tengo que agarrar algo Porque no puedo estar sin hacer nada Bueno, agarré esa orden y en ese momento Estaba hablando con mi esposo Comentándole que agarré una orden de 17 dólares Y me dice, no, pero qué es eso, quita eso Y bueno, me hizo reaccionar Y es verdad, a veces uno se desespera Y luego, esperando 5 o 10 minutos más Me ha salido esta orden de 57 dólares Fíjense el tips porque no es la compañía lo que está pagando Son clientes que tienen Instacart Que dan propinas generosas Y ellos tienen a estos clientes Pero no te la quieren mostrar Y te muestran una baja Primero a ver si tú caes Y luego te puede salir esto Así que no pierdas la oportunidad Y no te desesperes